Voy de amor de tu, volando a ser diferente a la vida Es tu, pasiones de mujer, porque la vida siempre va, siempre va Porque la vida siempre va, siempre va Voy de amor de tu, pasiones de mujer Es tu, pasiones de mujer, porque la vida siempre va, siempre va Porque la vida siempre va, siempre va Voy de amor de tu, pasiones de mujer